Música Seguimos aquí en Matinali, tenemos nuestra segunda entrevista. Nos acompaña Iván Hernández Guzumán, director del Instituto de Estabilización de Precios, el INESPRE. Muy buenos días, Iván. Buen día, Miguel. Buen día, Laura y a ese público que siempre nos sigue. Y a ustedes, gracias por hacerme el favor de prestármelo en este ratito. Cuéntenos un poco, Iván, de las labores que está haciendo el INESPRE con el tema, sobre todo, de la frontera. Porque han tenido una participación muy directa, sobre todo luego de que con el cierre de la frontera, muchos productores nacionales se quedaran sin alternativas para vender sus productos. ¿Qué ha estado haciendo el INESPRE para paliar esa situación? Cuando el presidente Abinader tomó posesión, uno de sus principales objetivos fue recuperar el sector agropecuario. Y por eso dio las medidas de tasa cero. Y siempre ha estado muy pendiente del tema. Él es el que preside y dirige el gabinete agropecuario, aunque el director ejecutivo es el ministro de Agricultura. Y ahí participamos Banco Agrícola, INDRI, IAD, INESPRE. Y te cuento eso porque gracias a esa activación y a poner la institución, el INESPRE, en operatividad, en momentos como estos, no solo como este de la frontera, sino como ha pasado ya con Fiona, con Laura, con Franklin, hemos podido ayudar a los productores dominicanos. Entonces, en este caso, nos ha tocado intervenir en esa parte de la frontera. Y inmediatamente se tomó la decisión del cierre de la frontera. Nosotros actuamos en la parte que era básicamente huevos y pollos. Aunque sí trabajamos con algunos productos como habichuelas y eso, pero básicamente en eso y en la parte de Dajabón, que era donde más había. Inmediatamente fuimos e hicimos un levantamiento de, si mal no recuerdo, unos 1.700 quintales de pollo, casi sobre el millón de unidades de huevos que estaban para cruzar ese día. Lo adquirimos y no obstante eso, hemos estado también trabajando con las asociaciones más grandes, por ejemplo, la Asociación Dominicana de Avicultores, Copsibao, Aso Huevo, en fin, muchas asociaciones que engloban la mayoría y algunos productores independientes para ese millón, alrededor de un millón de huevos diarios que va hacia Haití o que iba, buscarle mercado. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos adquirido una parte importante nosotros, también se ha trabajado... ¿Qué le llamamos una parte importante? Alrededor de casi un millón de huevos diarios estamos nosotros comprando en el Inespre y poniéndolo a disposición de la población en las diferentes provincias. Pero también está Comedores Económicos, que ha tomado alrededor de un millón a la semana, y Navíe, que ha aumentado el Instituto de Bienestar Estudiantil, que es que da los almuerzos escolares, da en vez de dos millones de huevos a la semana, que daba, está dando ocho. Es decir, ha cuatriplicado la cantidad. Pero esta negativa, por ejemplo, de los haitianos, en cuanto al mercado binacional, de acceder a las reaperturas de manera parcial al mercado binacional, ¿qué impacto tendría? ¿No los presiona a ustedes? Bueno, sí. Nos obliga a ser creativos. ¿En qué sentido? Buscar mercados alternativos, como ya se ha venido haciendo, pero se ha acelerado en el caso de Cuba, el caso de las Islas del Caribe. Acuérdate que también tenemos un sector turismo en pleno crecimiento. Y es lo que hemos buscado la manera de ir equilibrando esa producción con la demanda. ¿Para qué? Para que los productores posterguen lo más posible el disminuir las gallinas. Porque te quiero contar que una gallina, para estar en plena producción, toma ocho meses. Es decir, de que usted pone la pollita, si las gallinas las sacamos ahora, o sacamos una cantidad, volver a poner ese nivel de producción nos tomaría, en el mejor de los casos, ocho meses. Y eso yo entiendo mi opinión. Es una opinión interpretativa. Es momentáneo. Eso no puede ser sostenible en el tiempo porque ahí hay una población que también tiene necesidad y acá hay otra población también que tiene necesidad de comercializar. Y al final esa población y ese ciudadano, y es bueno que lo sepan, pesa más que las decisiones políticas y que los temas políticos que están por encima de eso. Bueno, en cuanto a la República Dominicana, se habla ya pro-dominicana, con los sectores afines, están buscando un nuevo mercado, pero queremos saber de manera clara y precisa si ya qué negocios han podido conseguir luego de las situaciones restrictivas con Haití. Bueno, te mencioné, en el caso de las exportaciones, específicamente ya se ha exportado a Cuba. Ya se está exportando también a las islas del Caribe y se ha aumentado. No tengo las cifras exactas ahora, pero sí ya una cantidad, se ha abierto, vamos a decir, el camino. Y como le expliqué, se ha buscado negocios con el Instituto de Bienestar Estudiantil, que ha generado una demanda adicional y que, como dije, el huevo es una proteína A número uno para los niños. Y ahí quiero también felicitar a las personas de Inaví, a Víctor Castro, que está haciendo un trabajo excelente, repartiendo dos millones de raciones diarias de alimentos. Y esta semana me enteré de un dato que quiero también aprovechar y destacar. Nosotros en este país repartimos la mitad de, vamos a decir, almuerzos escolares que se reparte en todo el Caribe. Nosotros somos el país que más. Es decir, en el Caribe son tres millones y algo y nosotros repartimos dos. Es decir, que tenemos esa labor social muy por encima de otros países, inclusive países como Jamaica, Cuba, que son grandes y que Cuba siempre es un referente en ese sentido. Y si lo sumas todos, nosotros tenemos más de la mitad. Es decir, que es un trabajo loable. ¿En qué medida es sostenible lo que está haciendo el gobierno con las compras, sobre todo de huevos, que ha sido el producto más sensible en esta dinámica? Bueno, las instrucciones del señor presidente son el tiempo que sea necesario. Y si nos retrotraemos a decisiones anteriores, como el precio de los combustibles, que tiene el mismo precio desde hace más de un año y que el año pasado fueron 33 mil millones de pesos de subsidios para evitar inflación, lo que se ha hecho con los fertilizantes, que va ya por unos 5 mil millones de pesos para también que ese costo no se le traspase a los usuarios en la parte de alimentos, pero también en el día a día. Yo entiendo que con esto de la producción, el tiempo que sea necesario. Pero, ¿qué se está haciendo, por ejemplo? Inés, ¿un millón de huevos diarios está comprando? Alrededor de un millón de huevos diarios. ¿Y cómo se colocan? Los repartimos en diferentes... Por ejemplo, nosotros mandamos una programación semanal o cada tres días a las diferentes asociaciones y le decimos, mira, necesito 100 mil huevos acá, 100 mil huevos en Santiago, 200 en Mao, me lleva 100 mil a Sánchez Ramírez y así. Porque también un desafío que tiene, y a veces la gente se pregunta que por qué el tema de los huevos. Para ponérselo de una manera gráfica, no son las 8 de la mañana y debe haber alrededor de casi 2 millones de huevos que no estaban anoche. Que las gallinas desde que se despertaron a la hora de hoy ya llevan 2, porque producen alrededor de 11 millones de huevos diarios en este país. Producimos unos 300 millones de huevos en la República Dominicana. Que quiero también destacar que hace tres años se producían 240 millones de huevos. Ya estamos por 300 millones de huevos. Lo mismo pasa con pollos. Aquí se producían 16 millones de unidades de pollo y ahora producimos 23. Eso es un esfuerzo que han hecho los productores de ese sector, de verdad lo hable, y obviamente nosotros como gobierno le hemos dado el apoyo necesario, pero el trabajo, el riesgo y las pilas se lo han puesto ellos. Pero hace unas dos semanas el gobierno había dicho que había adquirido alrededor de 9 millones y medio de huevos a los productores. Si tomamos en cuenta entonces que el INESPRE está comprando casi un millón al día, estaríamos hablando de que al día de hoy se ha más que duplicado esa cantidad. Andamos por los 20. ¿Por los 20? 20 millones. Ok. ¿En todas las instituciones? Porque el gobierno dio la información entre todas. Sí, bueno... ¿De esos el INESPRE cuánto se ha comprado? La mayoría, el 99%. ¿Por qué? Nosotros lo hemos adquirido para comedores económicos, lo hemos comprado nosotros y se lo hemos pasado a comedores económicos. Para hacerlo de la... Es decir, que la compra sea un poco más ágil por el tema de la ley 526-69 del INESPRE, que nos permite intervenir en estos casos. Y el INESPRE, recuerden que lo que hace es licita un servicio. Entonces, ¿cómo se genera la demanda en el INESPRE? Ellos ponen en el menú de la semana más huevos. Entonces, esos suplidores, esos cientos de suplidores que hay en el país completo, salen a buscar más huevos. Entonces, se genera esa demanda. Ahí no es el gobierno de manera directa a través de una asociación, sino generamos la demanda y esa demanda se refleja en toda la parte productiva. Si vemos un INESPRE, Iván, muy activo en los últimos años, nos gustaría saber cuántos mercados en su gestión han abierto y cuáles son las gamas de productos que se le ofertan al público. Claro, nosotros hemos abierto 95 mercados de productores ya en toda la geografía nacional. El último fue en Cabrera, el municipio de la provincia de María Trinidad Sánchez, fue el último ya hace alrededor de tres semanas. Tenemos en las 32 provincias. Adicional a eso, hacemos unas 120 bodegas móviles, que son los operativos de los camioncitos que hemos podido visitar todos los municipios del país. Yo sé que a veces no con la frecuencia que la gente lo demanda, pero tratamos de hacerlo lo más posible. También tenemos el convenio con los supermercados y negocios independientes, que es Aliméntate con INESPRE, que tenemos unos 252 establecimientos, que ofrecen de manera semanal el combo de INESPRE, que la gente se ahorra alrededor de 300 y algo pesos en cada uno de esas, en mil pesos, es decir, más o menos un 30%. Y aparte, también tenemos capacitaciones que hemos hecho a productores en todo el país, que hemos capacitado más de 3.000 productores. Tenemos también este tema de equilibrar la producción, que hemos podido hacerlo. El caso que nos ocupa hoy es básicamente los huevos, pero también lo hemos hecho con las habichuelas de San Juan, con papas de Constanza. En casos muy específicos, por ejemplo, cuando vino Fiona, con los plátanos, muy al principio del gobierno, con la tormenta Laura, que impactó Tamayo, Vicente Noble, una tocalla. ¿Cuánto, no sé si está ahí la estadística, o diaria, semana o mensual, cuánto está vendiendo el INESPRE a la población? ¿Han cuantificado? Sí, por ejemplo, de los combos de Aliméntate con INESPRE, tenemos alrededor de 1.300.000 combos ya facturados. Y depende, porque cada mercado es una realidad diferente. Es decir, yo no te puedo comparar un mercado como el de la Venezuela, o el de Herrera, con el de Pedernales. Entonces, sí movemos bastante producto. ¿Y a nivel de presencia en municipios, cómo están? Tenemos en muchos de los municipios, tenemos 56 mercados abiertos de manera simultánea, que es el día que más hacemos los sábados, y ahí estamos en la mayoría. Falta todavía, son 154 municipios, me corrijan. 158, perdón. ¿No se pudiera pensar en la posibilidad de que se expanda esa presencia a al menos todos los municipios del país? Sí, por eso hemos estado actuando en diferentes vertientes. Por eso te mencioné esos mercados de productores, que son miércoles y sábado, en su mayoría. Y tenemos lo de los supermercados, que también es una manera de usted llegar, y son 250 y tantos establecimientos. Entonces, lo que hacemos, sobre todo en los lugares donde no tenemos esa presencia directa, sí impactamos con el tema de las bodegas móviles. ¿Y cuál será el apoyo del gobierno a los agricultores dominicanos? El apoyo a los agricultores, bueno, va en todo sentido. Es un apoyo integral. Es un apoyo que va desde el financiamiento hasta la comercialización, que es lo que hace el INESPRE. Y el mejor ejemplo de un apoyo que lo puede palpar la gente y lo pueden palpar los productores es en situaciones como esta. ¿Usted se imagina que no tuviéramos una institución o un gobierno preparado, una institución como INESPRE con este tema de los huevos, usted viera huevos rodando por ahí, productores sacando gallinas, con el tema de que, como dije, la producción agropecuaria tiene un ciclo biológico que no lo podemos violentar. Por ejemplo, si yo quiero plátanos, tengo que sembrar la planta y esperar un año para que coseche. Si quiero huevos, tengo que criar la pollita y esperar ocho meses para que esté en plena producción. Entonces, esos ciclos no los podemos violentar los humanos y por eso es tan importante estar siempre manteniendo esa cadena productiva. Y fruto de ese apoyo a los agricultores, hoy tenemos récord en cosecha de arroz, producimos un millón, 14 millones de quintales de arroz cuando aquí se consumen 13 y hace alrededor de tres años producíamos 12 y algo. Si tenemos un millón y medio más de quintales de arroz que lo que se producía, en plátanos también tenemos unos 300 millones de unidades de plátano, en huevos, como mencioné anteriormente, de 240 a 300 pollos, de 16 a 20 millones de unidades mensuales. ¿Tenemos garantía como país de que, ante cualquier situación de conflicto bélico a nivel internacional, en el país no se produciría alguna escasez de producto o alguna alteración? O sea, ¿que la población va a recibir esos productos de la canasta básica familiar sin inconveniente? Mire, no tengo ese temor, porque lo digo con esa certeza, porque ya lo hemos vivido. A veces uno no aprecia lo que no le ha hecho falta. Y nosotros los dominicanos hemos tenido el privilegio, primero por el favor de Dios, y segundo los productores dominicanos, tercero el gobierno que ha velado por mantener esa producción, de que aquí no ha habido escasez, inclusive en momentos tan difíciles como el COVID, que colapsó el comercio mundial, ya a veces no nos acordamos lo que pasó tan reciente como hace dos años y algo. Y te voy a poner un ejemplo, el otro día me tocó usar una mascarilla por un tema específico, y cuando tenía cinco minutos con ella, yo me preguntaba, ¿y cómo uno pasaba el día con esto puesto? Entonces, gracias a Dios, a los seres humanos se nos olvidan esas cosas malas, pero a veces hay que acordarlas. Y hoy día tenemos un aparato productivo más robusto que lo que teníamos en ese entonces. Y aquí, si algo podemos decir los dominicanos, es que no nos faltó alimento, ni hubo limitaciones, ni escasez, estaba disponible. Lo que sí hubo es inflación. Sí, pero hubo, y aún así hubo menos inflación que en otros países, pero la hubo, porque no estamos, vivimos en un planeta que algo que pasa en Israel nos afecta, algo que pasa en Ucrania nos afecta. Y con el tema del azúcar, ¿cómo se está comportando en los mercados de Inés, pero a propósito de los problemas que ha habido de falta de suficiente abastecimiento, las medidas que incluso ha tenido que tomar el gobierno de hasta eliminar avanceles para tratar de bajar el precio? Y importar, importar, importar. Mire, es bueno que se sepa que, bueno, nosotros lo tenemos disponible y no hemos tenido falta en los mercados de Inés, pero quiero ahí detenerme. El tema del azúcar fue un tema climático, básicamente. La cosecha de la zafra azucarera, como se dice, fue muy deficiente en la República Dominicana. Y eso se juntó la tormenta perfecta. También en otros países hubo escasez del azúcar, del azúcar de caña, subió el precio internacional de una manera exorbitante y ahí están los números, lo pueden ver. Y el gobierno se vio con la necesidad de importar 100.000 toneladas de azúcar. Se han importado, se ha ido fluyendo todavía, hay un tema que sí nos ocupa, pero ahora el primero de noviembre empieza la zafra azucarera. Entendemos que este año ha sido mejor, va a ser una zafra... ¿Mejor en qué sentido? ¿Qué fue lo que ha hecho? ¿La sequía? La sequía, y acuérdate que básicamente es el este, el gran productor. Y tuvimos la tormenta, el huracán Fiona, que también afectó mucho todo ese sembradío de caña del este. Y luego vino una sequía que también ya se nos olvidó, pero tuvimos unos meses de sequía fuerte. O sea, que la expectativa sería que haya una recuperación de esa producción, porque la verdad es que ha resultado preocupante que haya un nivel de importación tan alto. Sí, y hay una alta expectativa, dicen los ingenios, y me ha tocado participar en reuniones, inclusive con el señor presidente, con los ingenios azucareros, con los comerciantes también, para distribuir esa importación. Y tenemos un presidente que se ocupa de ese tipo de cosas, no la deja suelta. Y por eso, aún pasen los temas, tal vez nos vemos menos afectados, pero como dije, a veces uno no valora lo que no le faltó. Entonces... Iván, usted tiene un proyecto, un programa que se llama Bodegas Móviles, ¿verdad? Hablamos de ese proyecto, y también, ya por falta de tiempo casi, planes y proyectos inmediatos en la institución. Bueno, Bodegas Móviles son los camioncitos que visitan los diferentes barrios, sectores, que es como un mercado móvil. Y el nombre que se le puso, en vez de poner camioncito, le pusimos Bodegas Móviles. Y ya hemos hecho alrededor de 17 mil operativos de Bodegas Móviles en toda la República Dominicana, te hablo de los tres años. Y los proyectos inmediatos son seguir aumentando, como dijo Laura, en diferentes municipios que tenemos solicitud de mercados de productores, seguir aumentando esa capacidad de Bodegas Móviles. Ahora, voy a dar la primicia aquí, tenemos también unos programas para Navidad, vamos a tener unas grandes ferias en el sur, acá en Santo Domingo, Santiago, donde la población va a poder adquirir los productos de la canasta básica, pero también productos navideños. Eso es un regalo del señor presidente. El cerdito, la pierna de cerdo, a unos precios asequibles para todo el mundo. Por ejemplo, en Inéspre vendemos un pollo a 150 pesos, un pollo de alrededor de 4 libras. El cartón de huevo lo tenemos a 100 pesos. Es decir, que son precios que la población puede acceder. Excelente. Iván, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y bueno, nos mantendremos a la expectativa de ver qué sigue pasando, sobre todo en estos temas fronterizos. Antes de cerrar, con los comerciantes en la zona fronteriza, ¿hay alguna medida que se haya tomado? Porque evidentemente los productores son una parte de esa cadena, pero a nivel de comerciantes, ¿el Inéspre tiene alguna iniciativa? Sí. Básicamente, esa primera compra que se hizo, que ya se pagó la primera parte de unos 16 y algo de millones, y esta semana se paga la otra, que va a sumar como unos 20 millones, fue a comerciantes. A comerciantes que tenían esos productos ya, se lo habían comprado a productores, y eso los productores pudieron también recuperar ese dinero, y los comerciantes también. Aparte de que se ha trabajado con Promipime, con Súperate, y se le da un acompañamiento directo mientras dure este tema. Perfecto. Iván, gracias por estar con nosotros. Te despedimos a Iván Hernández, director del Instituto de Estabilización de Precios Inéspre. De esta forma también llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!